hola a todos sois muchos los que me habéis preguntado o nos habéis pedido cómo llevar unos palos de trail running en nuestras mochilas hidratadoras en concreto las advanced skin lab hidroset la idea básicamente es que esto no es una tarea fácil yo creo que es uno de los problemas que tienen estas mochilas y muchas otras que es cómo llevar nuestros palos para ayudarnos cuando nos hagan falta vamos a empezar porque en realidad muchos de vosotros lleváis dos tipos de palos que vais el palo tradicional detrás de tres tramos con un cono interior que podemos bloquear que además muchas veces cuando corremos en zonas de parques naturales nos van a pedir que llevemos un tapón para evitar romper el suelo este palo es un palo muy fuerte pero mucho más pesado que los nuevos palos de tipo de tipo ciego este tipo de palo que sencillamente tirando de él queda montado pero vamos a entrar en materia nos vamos a enseñar cómo cómo os recomendamos lo cual sería la manera de llevar estos palos la primera cosa que hay que tener en cuenta es que esta mochila en la parte de abajo monta una goma y lo que hacemos con ella es dar un par de vueltas entiendo la puntera de acuerdo entonces agarraríamos en la parte superior con el tibador dándole también en este caso un par de vueltas la idea básicamente es que podemos montar un palo y podemos montar el segundo palo sin ningún tipo de problema cuál es el inconveniente el inconveniente es que para sacarlos o para montarlos no vamos a poderlo hacer con la mochila puesta en cualquier caso yo os enseño cómo montar aquí este palo de acuerdo hay que tener en cuenta también que estos palos pueden ir con su roseta con lo cual pues aún evitaremos más que puedan resbalar hacia abajo y hago exactamente el mismo ejercicio paso por aquí dejo ir un poquito de goma le doy dos vueltas y desde este tibador en esta zona de aquí sus observadores hay un tibador que yo puedo tirar de ella que consigo llevar de manera eficaz y de manera segura sin la posibilidad de perder pues nuestros palos más detalles cómo podemos llevar este tipo de palo este es el tipo de palo que yo me refería antes es un palo que cuando lo tenemos plegado es muy corto y que por lo tanto es imposible poderlo montar sobre el sistema que la gente de salomón nos ofrece cuál es nuestra propuesta nuestra propuesta es coger los dos palos juntarlos mucho y utilizar este bolsillo que muchas veces llevamos pues un para vientos que en este caso ya hay un para vientos puesto o llevamos un chubasquero pasándolo por dentro voy a ver si me deja y sacándolo en esta área vamos a ver que no estropeemos nada la idea es esta ha de quedar muy fuerte todo el sistema diríamos de agarre al ser muy elástico si sois observadores veréis que es muy elástico que nos agarra y nos empuja estos palos en la zona lumbar y que si además llevamos nuestra mochila pues o con un camelback o con un relleno con una camiseta térmica porque nos la piden o con nuestro para vientos nuestro impermeable además nos va a hacer acolchado y vamos a evitar pues que se nos clave en la zona lumbar además este sistema deja que el palo queda muy bien pillado la verdad es que queda francamente bien podemos correr con él no nos sobresale en exceso de manera que no golpeamos con él con los brazos y además no podemos hacer daño a nadie bien esta es nuestra propuesta palo clásico ya veis como lo planteamos creo que queda francamente bien hemos salido con él lo hemos probado y además funciona y el palo pequeñito lo hemos planteado de esta manera porque creemos que es la mejor manera de llevarlos sin el problema o sin la posibilidad de poderlos perder y sin la molestia de tenerlos volando por aquí de acuerdo nada aquí tenéis pues eso nuestra propuesta a la hora llevar unos palos para hacer trail run